¡Ah, sí, Dalí, Azoja, Maquía! ¿Cuánto le da un aplauso a Cristo, hermano? Yo siento algo especial. ¡Eraba, Cándara, Masaya! ¡Osa, Cándara, Masaya! ¡Ay, Dios mío! Todas las cosas que yo no quiero hacer son las que Dios me está mandando a hacer en esta mañana. ¿No iba a cantar la alabanza? ¡Cándala! ¿No iba a testificar la visión que Dios me dio esta mañana? ¡Dilo! ¡Mira la visión que Dios me mostró! Si usted quiere ver esto, usted tiene que doblar rodillas, hermano. Tiene que estar en el plan de Dios, que Dios se comunique con usted de esa manera. Pero yo veía a alguien con esas agujas de puntos. Yo veía a alguien, gloria, el Señor, cosiendo. ¡Oh, yo siento algo especial, hermano! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Aquí está el león y está rugiendo. ¿Cuánto jalaba la... ¡Arrabasanda, la Eva! ¡Osa, Cándara, Masaya! ¡Ahí está, ahí está el león! ¡Gloria a Dios! ¡Le pasó por el lado a la hermana Reba! ¡Le está pasando por el lado a la hermana Carmen! ¡Cuidado! ¡Cuidado que se metió el león! ¡Saba, Cátara, Masaya! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Wow! ¡Yo siento algo terrible aquí, hermano! ¡Va, Isai! Yo vi a alguien con una paciencia que le cogía la herida a alguien. ¡Así, Talabashe, Galí, Asaya! ¡E, Talabashe, Galí, Asaya! ¡Yo veía esa aguja, hermano! ¡Como, Arrabashe, Galí, Abasai! ¡Yo siento algo terrible aquí! ¡Y, Rabashe, 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 Ale! ¡Oh, Rabashe, Galí, Asaya! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué gloria! Yo veía como esa aguja se hacía en la herida. ¡Y, Rabashe, Galí, Asaya! ¡Y, se la iba sellando! ¡Yo siento tu presencia, Pablo! ¡Ay, ay, ay! Si usted se puede poner en pie y me ayuda a decir esta visión, gloria a Dios. Porque es que yo trato de decirle y no puedo. Porque el Espíritu Santo me confunde el corazón. El Espíritu Santo, aleluya, me deja sentir el poder que él sienta, aleluya, el dolor que tú sientes. ¡Yo siento la gloria de Dios en esta hora! ¡Oh, Rabashe, Galí, Asaya! Un dolor. Un dolor. Un dolor. Yo le dije, Señor, ¿qué es eso? ¡My son! ¡Dios mío, qué gloria! Yo le dije, Señor, Señor, what is that? The Lord said, I'm going to heal a lot of hearts this morning. Y mientras estoy contándote esta visión, me viene a la mente que él es el médico por excelencia. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, yo siento algo tremendo, Dios mío. La cuestión es que esa herida quedó sellada. Si así llegaste a la casa de Dios con un corazón herido, con una herida abierta, prepárate que el médico por excelencia, Él va a sacar la aguja de él Y te va a sellar la herida Oh, saqueta, vasaya, aloha Dale la mano a tu hermano y dile Mañana de sanidad Arrabaquima, arraba sandalea Errabaquima, arraba sanda Ay, mañana de sanidad Yo siento la... Arrabaquima, arraba sanda, arraba sandea Arrabaqueta, arraba soja, albahía Te sana Dios, errabaquima Te sana, te sana Te sana, yo siento algo tangible aquí Saba Yo no sé cómo... Sí, jamás fue Arrabaquima, arraba sandalea Esto es mañana donde Dios va a sanar corazones Me ministraba el espíritu de Dios Y lo más impresionante de esto es que ya Dios está comenzando a hacerlo Porque las palabras de Dios no caen en tierra Así que fuerte el aplauso de ese médico por excelencia Dale la mano a tu hermano y dile Dios te va a operar Dios te va a operar El te va a operar en esta mañana Dios te va a operar en esta mañana Yo siento algo tangible aquí Dios mío, va, va Viviendo un tiempo Donde No solamente este virus está afectando a millones de personas Así como este virus, como me ministraba el Señor Esa pestilencia que anda en la oscuridad Que tú no la ves y yo no lo veo También hay enfermedades espirituales Oh, cuantos en esta hora Gloria a Dios, aleluya Tampoco se ven Cuantos en la gloria de Dios Pero el ojo de Dios Que lo ve todo La omnisciencia de Dios Que lo sabe todo Él sabe que tú llegaste herido Arraba, canda, arabasaya Él sabe que tú llegaste Necesitado De que Él opere En tu corazón Oh, gloria a Dios, aleluya Oh, gloria a Dios, aleluya Sé que estás aquí Dispuesto a abrazarme No me dejas ir Él es un buen ¿Cuánto lo pueden cantar conmigo en esta hora? Sé que estás aquí Dispuesto a abrazarme No me dejas ir Él es nuestro Padre Oh, rabasanda, arabasaya Denle un fuerte aplauso a Cristo, hermanito En la casa, la casa Está llena de las faldas del Señor Y a su nombre Guau, qué gloria Gloria a Jesús Aleluya Nos gozamos De que cada uno de ustedes Han dicho presente La casa de Dios Los rolones Ya ustedes son de aquí Amén, aleluya Estamos contentos de verles Sigan hacia adelante Ay, Dios mío Lo único que yo escucho del Espíritu Cuando los saludé a ustedes Son tres palabras Bombaldeo De Satanás De Satanás Ahí está el león Ahí está el león Ay, Shabai Oh, rabasanda, arabasaya Por eso será eso Por eso será eso difícil Porque es que esos brujos No paran Esos hijos de Satanás No paran Pues mira Pues mira lo que Dios Me dio inquieta A decirle a ustedes Como ellos no paran Tampoco ustedes Paren Ay, mi alma La bata Gloria de Dios Aleluya Gloria a Dios No paren Shama Oh, rabasanda, arabasaya Or, rabasanda, arabasaya Or, rabasanda, arabasaya No paren No paren No paren Shama, rabasanda, arabasaya Oh, mi alma Le daba la gloria Maisai Dios mío ¿Qué es esto, padre? No paren No paren No paren de orar No paren de ayunar No paren de vigilar No paren de marchar Hacia la conquista Y yo siento la gloria de Dios Me ministra el Espíritu Que ellos no son la única familia Que están Yo siento algo tremendo aquí Bajo en bombardeo Del diablo No sé Mi alma La bata Gloria No somos Únicos Ay, Shama Y aloba Y mabasaya El Espíritu Santo me ministra Que hay tres familias Bajo en bombardeo Del diablo Irrabasanda, arabasaya Osacanda, arabasaya Irrabasanda, arabasaya En esta casa Tres Sí, jamán, soquía, masaya Urrabasanda, arabasaya Que es gloria Que es gloria, Dios mío Sí Son tres familias, hermano Que están mostrando síntomas Que el diablo está haciendo estragos Pues tú Pues tú muestras síntomas De que estás en victoria En mal tiempo Buena cara Y a un arrabasanda, arabasaya Orrabasanda, arabasaya En mal tiempo Gózate En mal tiempo A la mano En mal tiempo Va a marchar Hacia el frente Hacia la conquista Hacia la conquista Guau, Dios mío Sé que estás ¿Cuántos saben que Dios está aquí? Dispuesto a abracharme No me Sueldo No te deja ir Eres un buen padre Arrabasanda, arabasaya El es Shacanda, arabasaya Eres un buen padre, iglesia ¡Uh! Dime Yo te he tratado de soltar esto malo Pero Esto está terrible Cuéntanos un aplauso al padre Aníbal Espíritu Santo Está en su casa Y él hace como él quiere ¡Oh, gloria a Dios! ¡Muches la gloria! ¡Muches la gloria! Si tú crees que Dios está aquí Alábala ahí ¡Ay, Dios mío! ¡Gloria, Dios mío! ¡Muches la gloria! ¡Muches la gloria! ¡Muches la gloria! Aleluya Pero no lo hagas sentado Porque sentado te sale Aleluya ¡Muches la gloria a Dios! Levanta tu mano Ponte sobre tus pies Y dale gracias al Padre Que el Padre ya está comenzando A sanar corazones Dale gracias al Padre Él está haciendo cosas grandes A favor tuyo Dale gracias al Padre De que Él, 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 Él Te ama de verdad ¡Oh, gloria a Dios! ¡Maisay! 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 Yo siento algo terrible ¡Oh, rabacán, darabasaya! ¡Oh, rabacán, darabasos, baraya! ¡Oh, rakén, darabasaya! ¡Oye a su nombre! ¡Oye! Y oh, rabacán! ¡Oh, rabacán, darabasaya! Y ¡oh, baracán, darabasaya! ¡Esay! Y oh, rabacán, darabasaya! ¡Oh, rabacán, darabasaya! No me dejas ir Eres un buen padre Yo siento algo especial